Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sección de manualidades. Hoy está con nosotros el profe Gerardo Pinto con la técnica del porcelánicron y un proyecto muy bonito. Hola profe, muy buenos días, bienvenido al programa y ¿qué nos va a enseñar hoy? Bueno, muy buenos días. Hoy pues vamos a trabajar un poco elaborando figuras planas, figuras en dos dimensiones, prácticas para recordatorios, prácticas para colocar sobre la nevera y cualquier otra superficie. Bueno, y lo bueno es que podemos hacer este proyecto con los niños. Sí, por supuesto, muy sencillo, ya vamos a comenzar. Antes de iniciar vamos a tomar nota de la lista de materiales para que ustedes en casa se programen, puedan buscarlos y realicen este proyecto con nosotros. Bueno, vamos a necesitar porcelánicron en color amarillo, rosado, morado, piel y blanco. También vamos a utilizar una duya, pegante, cortadores de hoja, cortadores de círculos, estiletes, crema desmoldante, marcador de bocas y rodillo. Bueno, profe, hemos hablado ya en varios programas acerca del porcelánicron, que es un material que podemos trabajarlo mucho con los niños. Es un proyecto además súper bonito. Aquí lo vamos a ver. Esta técnica, ¿cómo iniciamos? ¿Cuál es ese proceso? Pues bueno, es muy importante que vamos a usar una superficie, coloquemos un poquito de crema desmoldante, la cual nos va a permitir a nosotros poder desmoldar muy fácilmente la masa y no se nos quede pegada. Esta crema desmoldante se debe usar con pequeñas cantidades. Entonces agarramos la masa y vamos a estirar. Como estamos trabajando solo con cortadores, mira que ella, la crema desmoldante nos permite a nosotros de una vez... Estarla girando. Estarla girando sin ningún ritmo. Lo importante también es no coger y amasarla por el mismo lado, ¿cierto? No, no, no. Lo mejor es aplanarla por ambos lados para que nos quede lisa y muy prolija por los dos lados. Cortador de círculo. Simplemente dejamos. Y con nuestra crema desmoldante, un poco en nuestras manos, alisamos. Alisamos. Y ya aquí tenemos una primera parte, que sería la cabecita de nuestra sirena. Vamos ahora con el cuerpo. Con el cuerpo usamos los cortadores de hojas. Estos cortadores de hojas. Casi todos tenemos en casa. Y si no tenemos, profe, pues podemos... Lo podemos hacer con el molde, con un cartoncito. Luego lo colocamos y con el estilete podemos ir cortando. No pasa nada. Vamos a comenzar con un cortador de hoja. Aquí está. Ahora sacamos la hoja. Ese es color piel. Esto es color piel. Y vamos a alisar. Muy importante, los bordes. Los bordes. Cuando utilizamos el cortador, que es de gran ayuda también. Limpiar la pieza, como pulirla. Sí, para que nos vaya quedando de una vez muy prolijo, muy bonito, que es la idea. Vamos ahora, ya tenemos cabeza, el cuerpo, el tronco. Vamos ahora con la cola de la sirena. Vamos a utilizar este color rosa, un fucsia. Y vamos a utilizar otro cortador de hojas. Más grande. Más grande que el anterior. Bueno, profesor, si yo ya tengo esta masa de este color, ¿yo puedo de pronto colocar un poco más de óleo, un poco más de anilina e intensificarla, o ya como que es difícil de pronto que el color suba? Sí, sí lo pueden hacer, pero tenemos que tener mucho cuidado en no resecar la masa. Si colocamos demasiado óleo o demasiada anilina, la masa se puede secar y se nos va a craquelar de alguna forma u otra. Como que se cuartea. Como que se cuartea. Entonces, pues no sería muy lícito como queremos ver. Y también, profe, tener cuidado con la crema desmoldante o con lo que seamos utilizando. Sí, sí trabajamos exactamente. Exceso de crema desmoldante también se nos va a abrir la masa. Bien, acá vamos a darle una vueltica a nuestra cola, ¿sí? Para que nos dé este efecto. Cortamos en la parte superior, vamos con el cuerpo, cortamos acá, y aquí estamos quitando y ya nos va dando, perdón, la forma de nuestra sirena. Bueno, entonces la del cuerpo es más pequeña. Sí. Perdón, más pequeña que la de la parte rosada. Que la parte rosada, que sería el del color piel. Y aquí ya nos va dando la forma. Bien, vamos a hacer acá abajo una par de colitas. Vamos a usar otro tono. Un lila moradito. Con otro cortador de hojas. Si tenemos el jueguito de cortador de hojas, todo nos da perfecto. Todo nos da perfecto. Y estos cortones son demasiado prácticos porque con ellos hacemos, aparte de hacer hojas, hacemos rosas. Otros tipos de flores. Las hojas, todo. Hojas, todo. Y vean que mira que podemos realizar este proyecto también. Vamos con la colita y aquí ya nos va dando la forma. Con el de boquitas podemos ir marcando la boca de nuestra sirena. Ahí está marcada. Y podemos marcar las escamas de ella. Con el mismo cortador. Con el mismo marcador de boca. De boca. De boca, de sonrisa. Súper práctico, súper sencillo y muy bonito. Súper bonito como nos queda ahí parejito. Exactamente. Vamos a darle aquí un marcado. Sí, para darle. No se nos vea. Puede ser por arriba o por debajo. De último, vamos colocándole colbón a toda, el pegante a toda nuestra. Ahí estamos como armando la penas. Aquí la estamos armando. Sí. ¿Qué podemos? Vamos a utilizar la duya para darle estas uniones. ¿Sí? Por ejemplo, ya cuando vamos a decidir pegar, colocamos en pequeñas cantidades. Y vamos a trabajar ahorita en las uniones. Miren que yo con el poquito de colbón que coloqué. Porque es que si colocamos mucho, se nos puede dañar también el trabajo. No es necesario. Exactamente. Poca cantidad. Aquí ya nos va dando la formita. Vamos a utilizar la duya. La duya nos permite a nosotros darle un mejor acabado. Y con la duya vamos a elaborar el pelo. En la duya viene con un circulito pequeño. Ese es el disco que tenemos allí. Por esta parte colocamos nuestra masa. Si la masa está muy húmeda, aplicamos un poquito de crema desmoldante. Si no, pues no es necesario. Nos ayudamos de la tabla de duya y hacemos una presión que nos va a permitir que salga muy fácilmente. Hacemos el corte. Acá podemos darle cualquier efecto. Mira, aquí le damos una curvita. Aquí la idea es buscar como disimular la unión. Exactamente. La idea es disimular esta unión que estamos haciendo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos ahora con los brazos para hacer nuestro cabello. Los brazos, como siempre he explicado, hacemos dos bolitas del mismo tamaño. Y vamos a hacer una gotica alargada con nuestra palma de la mano, calculando el espacio. Como siempre, la bolita, la lagrimita alargada, aplastamos un poco las manitas y aquí le podemos dar el efecto que necesitemos. Vamos a hacerle algo también. Vamos a colocarle a nuestra sirenita la parte de arriba. Hacemos con el cortador de hojita el pequeño y simplemente colocamos acá. 1, 2, ya se va viendo, ya lo va tomando forma. Ya va tomando forma. Recuerden que a todo aplicamos colbón en pequeñas cantidades para que no vaya a manchar. Bien. Hacemos algún efecto. Y lo que nos haría falta acá solo es el pelito de nuestra sirena. Vamos a hacer el pelito, vamos a hacerlo amarillo. Bien. Vamos a utilizar la duya para hacerlo bien crespito. ¿Utilizamos el mismo disco, profe? Sí, vamos a utilizar el mismo disco. Tengo crema de esmoldón ya. Perfecto. Si quieres me vas limpiando la duya y voy aplicando acá. Le podemos en este momento aplicar algunos detalles. Aquí la cabecita se nos movió. Por ejemplo, algunas perlitas blancas para que ella vaya teniendo un mejor acabado. También podemos utilizar. En casa a veces tenemos pedritas, tenemos todos estos brillitos. Exactamente. Todo eso se lo podemos incrustar a ellos. Lo único que no podemos hacer con el porcelán y con fresco. Bueno, sí lo podemos hacer dependiendo de lo que queramos, pero en este caso es pintarlo. Sí, bueno, y colocamos estas dos. Bueno, y tener en cuenta también, profe, que el color va a subir un poquito cuando seca. Cuando seca. Así es muy importante tomarlo y que el tamaño va a reducir. Sí, el tamaño va a reducir y el color sube. Bien, aquí ya tenemos, solamente nos hace falta para culminar nuestra sirena, el pelito. Súper práctica, súper rápido. Cuando la estén trabajando, yo les recomiendo que por la parte de abajo le coloquen un poquito de crema desmoldante, pues la humedad va a hacer que se pegue. Exacto. O también lo que usted me comentaba ahora, se puede colocar sobre la bolsita, sobre el plástico. Exactamente. Para dejarse estar muy bien. Y también tengan en cuenta de que podemos hacerlo sobre cajas, profe. Sí. O sea, podemos pegarlas sobre vestidores, sobre cuadros, podemos hacer infinidad de proyectos. Infinidades de cosas. Siempre he dicho. Bueno, profe, redes sociales, número telefónico para las personas que quieran conocer mucho más acerca del porcelana y crón y los trabajos del profe Gerardo. Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Pintoga, ¿sí? Pinto, G-G-A, Pintoga. Mi número telefónico es 312-593-5467. Con mucho gusto los puedo atender. Y cómo no, podemos platicar y hablar sobre el porcelana y crón, que es una técnica muy buena, muy bonita, práctica y muy versátil esta masa. Profe, si yo trabajo porcelana y crón, ¿puedo tener más facilidad para trabajar las técnicas de pastillaje, cierto? Sí, claro, cómo no. Son masas muy distintas, pero las técnicas son muy parecidas, muy parecidas. Bien, aquí estamos dándole aquí un, haciéndole un crespo. Simplemente le damos un rulito, una vueltica y vamos aquí haciendo esto. La idea es, podemos variarle el cabello, el pelito y vamos colocándole colmón. Recuerden siempre, ahorita, colocar el colmón para que, poca cantidad, no podemos exagerar porque es que exageramos y entonces se nos va a ver brillante en un lado, las terminaciones y es muy importante tener estética de nuestros trabajos. Eso es muy importante. Exacto, el brillante que queda cuando seca no es muy bonito. No es muy bonito. Es preferible aplicar una laca brillante al final, pero es más compleja en todo nuestro trabajo. No pedazos brillantes que se ve, pues, desagradable. Mira, aquí tenemos nuestra sirena. Vamos a levantarla un poco. ¿Tenemos que dejar secar la parte del...? Sí, tenemos que dejar secar. Sí, aquí ya vamos. Ay, qué va súper bonito. Sí, aquí ya vamos con nuestra sirena. Hay que dejar secar muy bien la parte de la cara para maquillar, ¿cierto? Sí. Tiene que estar completamente seca. Completamente seca. Miren que aquí ya tenemos. Y ya nos queda, pues, decorar. Los ojitos y eso, pues, hay que, como dice aquí Guara, pues, hay que tratar de nosotros, esperar que seque muy bien, porque si no, pues, nos va a quedar la carita mal pintada. Bueno, sí, profe, yo ya tengo la carita completamente seca. Ahí ya le mostramos a Juan David cómo queda. Sí. Si tenemos la carita ya seca, pero cuando estoy haciendo la parte de los ojos, se me daña, se me corre la pintura. ¿Y qué hago? ¿Limpio o me quedo quieto? No pasa nada. O sea, ahí lo único es que tienen que limpiar los dos ojos. Se nos daña un ojo, tenemos que limpiar los dos, porque evidentemente borrar todo. Nos va a quedar uno diferente a otro, ¿sí? Entonces es preferible que se nos dañe uno, borrar los dos y hacemos nuevamente los dos. Bueno, espero que más adelante nos enseñe a maquillar. Sí, claro. De figuritas que son muy bonitos, porque este tipo de ojos nos sirven para realizar muchos muñequitos, muchos proyectos. Y hay variedad de ojos. Aquí también hay otro muy bonito. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué rico que nos tenga este proyecto para que en casa las personas se puedan animar y además también puedan hacer diferentes técnicas y desarrollen allí y puedan comercializar, que esa es una de las ideas principales. Sí, claro. Esa es la idea y es no con mucho gusto acá y gracias a ustedes por invitarme. Esperamos que nos siga acompañando a todos ustedes. También muchas gracias por estar en sintonía de nuestra técnica del día de hoy. Los invitamos para que sigan disfrutando de toda la programación de nuestro canal Telecafé que se echa para ustedes. Y los espero en otra oportunidad para que sigamos haciendo de su caso un espacio ideal. Muchas gracias. 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 Gracias.